¿Qué pasaría si una diminuta grieta fuera el inicio del mayor movimiento de la historia? ¡Caray! ¡Perdona! No creo que hayas sido tú. ¡Eli! ¡Mani! ¡Sujétame! Cuando el mundo se hace pedazos... ¡Da igual el tiempo que tarde! ¡Os encontraré! Nuestros increíbles héroes se embarcan en la mayor de sus aventuras. Un día mi madre me dijo que aunque lo viera todo negro, al final siempre saldría el arco iris. ¿Lo dijo antes de abandonarse? Justo antes. ¿Habéis visto? Lo del arco iris era verdad. No me digas. Este año... ¡Los van a rescatar! ¡Los van a rescatar! Podremos volver a casa. ¡A vuestros puestos! ¡Entregad vuestro barco o enfrentados a mi furia! ¡Oh, no! El fin del mundo... ¡Abuela! ¡Agárrate a mí! Ni hablar. Hacía siglos que no me daba un baño. No quiero verlo. Únicamente es la punta de Viseberg. Todos sobreviviremos. Bueno, ellos quizá no. ¡Las sirenas! ¡No las escuchéis! Adoro a los perezosos que no se lavan ni se duchan. Así soy yo, nena. Hemos superado tormentas, tifones... ¿Qué más nos puede pasar? Nadie me impedirá que vuelva con mi familia. ¡Añalejolines! Ice Age 4. La formación de los continentes. Eres muy blandengue para ser un sable. Perdona, pero soy un asesino despiadado. ¡Bieguito! Hola, te he hecho el truco de armarino. Siempre anda perdiéndolos. ¡Tittiri, tittiri, tittiri!